A través de A través de A través de A través de Enfermos 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 Cuerpo 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 Pierna 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 Fácil 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 Oso 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 Mantener 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 Clima 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 Gritar 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 Caramelo Caramelo A través de A través de A través de Enfermed Enfermed Enfermos Fácil 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 Oso Oso Mantener Mantener Clima Clima Gritar Gritar Caramelo Caramelo Mojado 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 Ojo 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 Alegre 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 Obtene Obtener 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 Muy. Tenedor. 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 Morir. 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 Descanso. 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 Viva. 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 Boca. 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 Mojado Mojado Ojo Ojo Alegre Alegre Obtener Obtener Muy Muy Tenedor Tenedor Morir Morir Descanso Descanso Viva Viva Boca Boca Efectivo 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 Tijeras 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 Tiburón 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 Tenis 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 Pie 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 Bosque 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 Locков Tijeras Dos Dormir. Vivir. 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 Temprano. 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 Seco. 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 Efectivo. Efectivo. Tijeras. Tijeras. Tiburón. Tiburón. Tenis. Tenis. Pie. 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 Bosque. Bosque. Dormir. Dormir. Vivir. Vivir. Temprano. Temprano. Seco. Seco. Querido. 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 Ver. 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 Juntos. 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 Negro. 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 Caliente. 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 Picar. 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 Paso. 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 Pasar. 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 Recoger. 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 Cocinar. 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 Querido. Querido. Ver. Ver. Juntos. Juntos. Negro. Negro. Caliente. Caliente. Picar. 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 Paso. 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 Pasar. Paso. 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 Recoger. 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 Cocinar. Cocinar. Correcto. 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 FORTUNA Después 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 Alrededor 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 Bloquear 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Alegría 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 Dar 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 Enojado 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 Jugar 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 Correcto Correcto Fortuna Fortuna Después Después Alrededor Alrededor Bloquear Bloquear Pedir prestado Pedir prestado Alegría Alegría Dar Dar Enojado Enojado Jugar Jugar Feo 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 Nublado 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 Elefante 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 Bicicleta 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 Correo 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 Hijo 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 Amor 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 Agujero 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 Bajo 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 Fresco Feo 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 Nublado Nublado Elefante 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 Bicicleta 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 Correo 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 Clic Tres Tres A Limpiar Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Permanecer 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 Salvaje 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 Vestir 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 Almuerzo 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 Exil Jardin Jardin Jardín 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 Jardin Desayuno. Limpiar. Limpiar. Salón de clases. Salón de clases. Permanecer. Permanecer. Salvaje. Salvaje. Vestir. Vestir. Escucha. Escucha. Almuerzo. Almuerzo. Difícil. Difícil. Jardín. Jardín. Desayuno. Desayuno. Orgullo. 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 Imagen. 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 Lavar. 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 Llorar. 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 lección 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 genial 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 solo 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 antes de antes de antes de antes de antes de solo 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 cuero 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 imagen la 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 llorar 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 lección 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 genial 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 cuero 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 béisbol 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 mariposa 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 hombro 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 hen 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 botas 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 botar botar comprobar 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 enfermo 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 visitar 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 fútbol 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 béisbol Béisbol Mariposa Mariposa Hombro Hombro Hen Hen Votas Votas Votar Votar Comprobar Comprobar Enfermo Enfermo Visitar Visitar Fútbol Fútbol IDIOMA 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 Llevar 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 Amigo 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 Leche 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 Cambio 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 Sobrina 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 Estudiante 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 saber 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 idioma idioma saltar saltar ayuda ayuda llevar llevar amigo amigo leche cambio 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 sobrina sobrina estudiante estudiante saber saber hambriento 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 movimiento 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 mira 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 costoso 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 en contra en contra en contra en contra en contra en contra hueso 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 Zorro 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 Alto 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 Encontrar 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 Disfrutar Disfrutar Disfrutar. Disfrutar. Hambriento. Hambriento. Movimiento. Movimiento. Mira. Mira. Costoso. Costoso. Encontra. Encontra. Hueso. Hueso. Zorro. Zorro. Alto. Alto. Encontrar. Encontrar. Disfrutar. Disfrutar. Pecho. 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 Terminar. 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 Mensaje. 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 mano 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 padre 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 responder 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 tiza 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 borrador 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 hija 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 cura 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 pecho pecho terminar 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 mensaje 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 mano mano no no padre 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 y 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 Cocina Joven Joven Lápiz Lápiz Bueno 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 Profesor 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 Anillo 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 Azúcar 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 Largo 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 Secreto 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 Pulgar 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 Puente 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 Nadar 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 Mermelada 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 Bueno Profesor Profesor Anillo Anillo Azúcar Azúcar Largo Largo Secreto Secreto Pulgar Pulgar Puente Puente Nadar Nadar Mermelada Mermelada Débiles 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 Ladrar 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 Sediento 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 Prisión Dentista 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 Fumar 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 Escribir 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 Sentar 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 Ambos 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 Manzana Debiles 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 Ladrar Sediento 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 Prisión Prisión Dentista 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 Fumar Fumar Estudios Escribir 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 Sentar 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 Ambos 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 Manzana 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 Pimienta 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 Comida 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 Conejo 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 Amargo 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 Abuela 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 Decir 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 Trabajo 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 Caminar 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 Victoria 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 Pedir 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 Pimienta 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 Comida 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 Conejo Conejo Amargo 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 Trabajo. Caminar. Caminar. Victoria. Victoria. Pedir. Pedir. Regla. 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 Verde. 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 Atrás. 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 Antiguo. 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 Bolso. 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 Viaje. 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 Flor. 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 Estómago. 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 Pareja. 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 Casar. 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 Regla. 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 Verde. Verde. Atrás. Atrás. Antiguo. 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 Bolso. Bolso. Viaje. Viaje. Flor. 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 Estómago. 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 Pareja. Pareja. Casar. 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 Lento. 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 Crecer. 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 Hervir. 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 Valiente. 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 Tratar. 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 Falda. 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 Patata. 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 Serpiente. 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 Escenario. 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 Presente. 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 presente lento crecer crecer hervir hervir valiente valiente tratar tratar falda falda patata patata serpiente serpiente escenario escenario presente presente silla 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 ¿León? Freír. 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 Llenar. 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 Beber. 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 Pequeña. 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 Enseñar. 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 Badminton. 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 Punto. 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 Silla. Silla. Completo. Completo. León. 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 Freír. Freír. Llenar. Llenar. Beber. Beber. Pequeña. Pequeña. Enseñar. Enseñar. Badminton. 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 Punto. Punto. Sucio. 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 Guardia. 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 Grande. 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 Guay. 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 Guay Abuelo 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 Sostener 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 Alabanza 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 Hembra 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 Detrás Voleibol 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 Guardia Grande 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 Guay Guay Abuelo 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 Hembra. Detrás. Detrás. Voleibol. Voleibol. Necesitar. 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 Aprender. 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 Perro. 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 Captura. 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 Tomar. 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 Torre. 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 Risa. 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 Águila. 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 Jornear. 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 Examen. 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 Necesitar. Necesitar Aprender Aprender Perro Perro Captura Captura Tomar Tomar Torre Torre Risa Risa Águila Hornear Hornear Examen Examen Bomba 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 Grueso 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 Cuenco 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 Enorme 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vender 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 Vaca 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 Deporte 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 Ahora 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 Programar 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 Bomba Bomba Grueso Grueso Cuenco Cuenco Enorme Otra vez Otra vez Vender Vender Vaca 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 Deporte Deporte Ahora Ahora Programar 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 Sangre 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 Programar Claro Cortar 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 Estudiar 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 JUMPAN GRACIAS PLATA 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 DELGADO 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 ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA PISO PISO SANGRE SANGRE CLARO 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 CORTAR 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 ESTUDIAR 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 JUMPAN JUMPAN GRACIAS GRACIAS PLATA Plata Delgado Delgado Me gusta Me gusta Tío 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 Cerdo 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 Por 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 Delfín 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 Llegar 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 Paga 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 Oficial Tortuga 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 Cazar 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 Vegetal 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 Tío Tío Cerdo Cerdo Por Por Delfín Delfín Llegar Llegar Paga Paga Oficial Oficial Tortuga Tortuga Cazar Cazar Vegetal 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 Dulce 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 Tener 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 Barato. 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 Agrio. 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 Danza. 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 Escritorio. 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 Espectáculo. 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 Humano. 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 Valle. 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 Dulce. Dulce. Tener. Tener. Puntuación. Puntuación. Barato. Barato. Agrio Agrio Danza Danza Escritorio Escritorio Espectáculo Espectáculo Humano Humano Valle Valle Sombrero 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 Marrón 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 Ventoso 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ropa 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 Púrpura 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 Canta 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 Cuaderno 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 Mentira, 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 sombrero, sombrero, marrón, marrón, ventoso. Ventoso, lo siento, lo siento. Ropa, ropa, púrpura, púrpura. Canta, canta, cuaderno, cuaderno. Fuerte, 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 mentira, mentira. Arroz, 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 arroz. Madre, madre, madre. Madre, sándwich, sándwich, sándwich. Codo, 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 codo. Jalar, jalar, jalar. Frío, frío. Frío, frío. Gato, gato. Gato, gato. Cambiar, cambiar. Cambiar, cambiar. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Giro, giro. Giro, giro. Madre, madre. Madre, madre. Sándwich, sándwich. Codo, codo. Gato, jalar. Jalar, jalar. Frío, frío. Frío. Gato, gato. Cambiar Cambiar Hacia atrás Hacia atrás Giro Giro Sueño 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 Barbero 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 Orar 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 Pantalones Azul 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 Corto 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 DEDOS DEL PIE 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 VEN 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 PENSAR 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 PEN S VEN 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 Bombero Bombero Sueño Sueño Barbero Barbero Orar Pantalones Pantalones Azul Azul Corto Corto Dedo del pie Dedo del pie Ven Ven Pensar Bombero 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 Enfermera 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 Empujar 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 Cara 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 Brazo 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 Cepillo 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 Plato 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 Memoria Memoria Pien 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 Pintar 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 Costa 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 Enfermera Enfermera Empujar Empujar Cara Cara Brazo Brazo Cepillo Cepillo Plato 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 Memoria Memoria Piel 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 Pintar 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 Costa 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 Oréja 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 Esperanza Aeronave Jefe 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 Malo 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 Espere 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 Amarillo 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 Sonreír 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 Enviar 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 Corbata 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 Oreja Oreja Esperanza 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 Aeronave 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 Jefe Jefe Malo 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 Espere Espere Amarillo 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 Sonreír 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 Enviar 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 Corbata 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 Seguir 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 Cebra 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 Rodilla 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 Temor 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 Agua 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 Detener 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 Caballo 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 Pollo 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 Día Día Excursión 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 Seguir 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 Cebra 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 Rodilla Rodilla Temor 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 Agua 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 Detener Detener Te democratic Bernardo Tener Excursión loco 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 soplo 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 estar 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 preocupación 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 huevo 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 Triste 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 Comprar 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 Pegamento 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 Diente 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 Héroe 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 Loco 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 Soplo 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 Estar Estar Preocupación 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 Huevo 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 Triste Triste Comprar 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 heroe guisante bonita 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 familia 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 y golpear ausente camisa 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 ir 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 odio 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 corred corred gimnasio 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 guisante 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 bonita 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 familia 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 g 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 Ausente Ausente Camisa Camisa Ir Ir Odio Correr Correr Gimnasio Gimnasio Excusa 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 Sobrino 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 Chaqueta 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 Fábrica 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 Sábrica libro 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 cuchillo 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 afuera 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 rápido 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 hablar 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 puerta 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 excusa excusa sobrino sobrino chaqueta chaqueta fábrica fábrica libro 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 cuchillo 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 afuera afuera rapido 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 hablar hablar puerta 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 volar 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 hoja tern a pato 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 Invitación 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 Entender 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 Contar 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 Novela 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 Cena 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 Utilizar 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 Dedo 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 Volar Volar Hacer Hacer Pato Pato Invitación Invitación Entender Entender Contar Contar Novela Novela Cena Cena Utilizar Utilizar Dedo Dedo Matar 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 Reloj 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 Ratón Ratón Leer 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 Carne de vaca Carne de vaca Cabra 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 Hormiga 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 Conducir 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 Dibujar 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 Gris 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 Matar Matar Reloj 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 Ratón Ratón Leer Leer Dibujar Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Cabra 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 Hormiga Hormiga Conducir 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 Comer Cerdo 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 Acuñar 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 Pez 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 Rana 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 Cometa 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 Músculo 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 Fondo 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 Perder 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 Abajo 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 Comer Comer Cerdo Cerdo Acuñar Acuñar Pez Pez Rana Rana Cometa Cometa Músculo 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 Fondo 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 Perder 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 Abajo Abajo Cometa 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 Cometa